Ahora bien, te conozco bien, comprenderás que ya no quiero más saber de ti. Y para ti, yo siempre fui un perdedor, un pobre ser que tiene nada para ofrecer. Un soñador muy tan gris que en su dolor, seguimos todos los corazones amándote. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, hermosa pero vacía, hermosa pero vacía, hermosa pero vacía. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, 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 her ¡Gracias!